¡Qué maravilla, qué maravillosa historia la de este padre que como ustedes se dan cuenta muchos padres tienen varios roles, en este caso el médico que en esta época pues cumple un papel fundamental, él representa a todo el gremio de médicos que también le enviamos un fuerte abrazo y un feliz día del padre anticipado. Y para todos los padres que además quieren lucir lindos, quieren estar siempre bien vestidos, aquí está con nosotros Stephanie Priori, ella es diseñadora de The Prat y nos trae algunas opciones para que este domingo los padres luzcan fabulosos. Stephanie, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, encantada, encantada de traerles la propuesta de The Prat y del catálogo de padres 2021. Aquí tenemos algunos modelos que pues vamos a ir viendo para que tú nos cuentes un poco tu propuesta Stephanie, háblanos de esto. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos jugando bastante con los colores pasteles, estamos proponiendo que este hombre, este padre no se limite con los colores tradicionales, sino que también aprenda a combinar este tipo de colores claros. ¿Y cómo has visto tú la acogida en ese sentido? ¿Hay padres que sí se atreven a usar estos tonos más suaves, más sutiles? Sí, yo creo que más que nada por el momento en el que estamos viviendo, la versatilidad que te proporcionan estas prendas, mucha comodidad, el color es bastante calmante. Es verdad, tranquilizador. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos nuestra combinación con colores tierras, este sí viene, ¿cierto? Esto puede ser un blazer un poco formal, depende con qué lo combine, puede ser con una polo, con una camisa o con una camisa llana, te puede dar otro look, además de que resalta bastante la parte del calzado. ¿Cómo combinen el calzado? Puede ser, por ejemplo, en este caso nuestro look es un poquito más deportivo, pero si nosotros le ponemos unos zapatos casuales, unos zapatos de suela, ya se hace un look más para la noche. Correcto, y eso es lo bueno, que de Prati te da opciones que son muy versátiles para que de acuerdo a la personalidad y a la ocasión lo sepas lucir. Aquí tenemos otra opción, háblenos de esto, seguimos con los tonos pasteles, pero también están estos buzos, ¿no? Tejidos que están muy de moda. Exacto, nosotros igual, con esos tonos pasteles, nosotros hemos realizado combinaciones en tonos azules, que son los más demandados por los hombres, ¿no? Exacto, por los papitos, pero dándoles esta opción de que los combinen con colores claros de pantalones, con bermudas y sobre todo en esta época que también está haciendo frío, propuestas de suéteres que son bastante livianos pero a la vez abrigadores. Es verdad y bueno, de Prati está en todo el Ecuador, así que pues también no hay problema en ese sentido. Ahora en la costa tenemos más frío, en Quito pues hay un clima también frío y muy cambiante, así que vienen ideal estos suéteres que tú mencionas. Pero para los más, no sé, como más... Un poquito más arriesgados. Arriesgados, sí, esa es la palabra. Estos papás un poquito más arriesgados, tenemos esa opción de estampados botánicos. No hay que tenerle miedo a este tipo de estampados, es más, deberíamos de combinarlos con bermudas o con tonos claros, dependiendo también la ocasión para que lo vayamos a utilizar. Pero con ese, por ejemplo, con los zapatos deportivos, hace un look bastante como casual, bastante versátil para salir a cualquier lugar. Es verdad y lo que dices sobre los zapatos, también es importante saber que en de Prati encuentras todo, accesorios, zapatos, el vestuario, realmente te vas y encuentras de todo y sales completo. Encuentras todo para tu look, desde la parte de belleza, cabello, hasta la parte de los zapatos. Me encanta y los zapatos son divinos y también juegan con estos tonos pasteles, como se dieron cuenta. Aquí tenemos otra opción. Por ejemplo, este es un look más monocromático, o sea, se desprende del mismo color verde, pero por ejemplo, el toque se lo da al apolo que tiene por dentro y el tipo de cuello que tiene el suéter. Es un cuello que, es un cuello de polo, ¿no? Sí, es como un tipo de cuello cruzado, el suéter, y por dentro tiene un apolo. Ah, claro. También le puedes poner una camisa o le puedes poner una camiseta y te va a dar el mismo look. Qué chévere, me gusta. Siempre jugando con los zapatos también, porque en este look, si nosotros le ponemos otro tipo de zapatos, lo podemos usar para la noche o para la oficina. Es súper versato. Y bueno, si hablamos de papás, pues hay papás con diferentes gustos, personalidades y también edades y tallas. Ahí, ¿de parás si tiene todas las tallas? Exacto, tenemos todas las tallas. Entonces, aparte, tenemos como que gran variedad de estilos, no solo desde el papá, tenemos para el papá joven hasta el abuelito. El abuelito, qué lindo. Los abuelitos también celebran este día, son doblemente padres. Aquí está esta opción, mira, estas chaquetas. Hay muchos padres que les gusta usar chaqueta y combinar y hacer con un look deportivo o más formal. Esta es una opción muy linda, ¿no? Y aparte que nos dimos cuenta que en esta nueva normalidad, nosotros la parte masculina dejó de usar tanto el terno o tantas chaquetas, pero nosotros las estamos trayendo de vuelta como una opción de que puedas usarla de forma deportiva, casual, con una camiseta, con un apolo, pero no la dejes guardada en tu closet, sino que la puedes combinar con un jean, unos zapatos deportivos y ya, y listo. Divino. Y aquí está otro look, que este es, esta chaqueta es clásica, esta nunca va a pasar de moda, es como denim, ¿no? Ajá. Y aparte para comentarles que nosotros tenemos la licencia de Rocky, entonces, por ejemplo, tiene la camiseta, el jogger y lo acompaña una chaqueta de denim en color negro, que también es súper versátil, te la puedes poner en cualquier clima y para cualquier ocasión. Es que es un básico, yo creo, en el closet de un hombre, ¿no? Acá tenemos más propuestas, estas camisetas polo, que también son muy básicas en los clóset de los papás, de los hombres en general. Exacto. Cuéntame de eso, y con las rayas horizontales, que siempre yo veo que gustan mucho de estas camisetas. Exacto, esto es como para un papá un poquito más clásico, igual quiere verse a la moda, puede variar los colores en las rayas, pero, sin embargo, es casi que un básico en el closet de los papás. Y me gustan mucho los tonos que has usado, Stephanie, porque es verdad, los colores transmiten emociones y hablar de estos tonos pastel, de estos celestes, que en realidad sí te transmiten paz, tranquilidad, que son esas emociones que tanto necesitamos en esta época, que sea tan caótica, pero que poco a poco estamos regresando a una vida, digamos, normal, y es necesario que transmita también el vestuario, esas sensaciones, ¿no? Realmente el look súper, súper fresco. Ahora sí, miren eso, qué divino, son pijamas, ¿no? Sí, bueno, nuestra propuesta para este Día del Padre es que tanto el papá como el niño tengan la misma pijama, y puede ser un muy buen regalo para estos papitos. Tenemos varias opciones de conjunto, tanto para niños como para niñas, de este tipo de pijamas que están en conjunto. Divinas, para que el hijo vista como papá y puedan, pues, también tomarse fotos y disfrutar esos momentos lindos. Este domingo es el Día del Padre, así que si usted no tenía regalo, ahí le dimos algunas opciones para ingreír a su papito. Gracias por estar con nosotros, Stephanie. Recuerden seguir las cuentas de Deprat y visitar todos sus locales a nivel nacional. La cuenta de Deprat está en pantalla. Con esto nos vamos a Cuenca. Eli, ya tiene un regalo para tu papi.